La Feria Conexión Emprendedores busca convertirse en una estrategia encaminada a visibilizar y potenciar a los emprendimientos de calidad. Este evento se realizó en la ciudad de Guayaquil, impulsado por la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad. Nosotros encontramos que existe muchísimo emprendimiento de distintos índoles, distintos productos, totalmente multisectorial y que sabemos que existe la oportunidad de escalarlo, darles un apoyo necesario para que alcancen mayor sostenibilidad. En esta feria participaron 60 MIPIMES y emprendedores que expusieron sus productos al público y además tuvieron la oportunidad de participar en ruedas de negocios con las principales cadenas comerciales del Ecuador. Bueno, estamos hablando de emprendimientos de pequeña escala, es decir, micro o medianos empresarios. Por lo tanto, la proyección de ventas de la feria hemos calculado o estimado cerca de 150 mil dólares y el proceso de negociación, que hoy es el primer contacto, pero es el inicio de una relación comercial, debería generarnos no menos de un millón de dólares. A su vez, los participantes y emprendedores de esta feria pudieron asistir a capacitaciones y charlas totalmente gratuitas, cuyo objetivo fue proveer herramientas competitivas para sus emprendimientos. Las capacitaciones son abiertas, solicitamos que la ciudadanía venga y se inscriba y participe activamente de las mismas. En el momento estamos desarrollando una capacitación en todo lo que es registro artesanal, registro de MIPIMES. Posterior a esto, habrán también tips de fotografía para emprendedores, también tendremos consejos, el ADN del emprendedor, aspectos a considerar dentro del desarrollo del emprendimiento, entre múltiples más. O sea, a través de las redes sociales estamos difundiendo los temas. Los expositores que intervinieron durante estos dos días de feria reconocen el trabajo que el Ministerio de Industrias y Productividad brinda a la ciudadanía para apoyar sus emprendimientos. Es muy importante para salir adelante, a veces uno se puede quedar un poquito estancado, pero te dan el empujoncito. Siempre hay capacitaciones, hay eventos, hay ferias como la de ahora, donde se le otorga muchísimo apoyo, que a veces las personas no saben y dicen que no se apoya, que no hay apoyo de nadie, pero realmente es falta de conocimiento. Indiscutiblemente, en el caso nuestro, el MIPRO tiene un papel preponderante, es quien nos apoyó desde el comienzo y realmente el apoyo que hemos recibido es extraordinario. Nosotros aspiramos a continuar con este esquema, con este formato y el otro año continuar trabajando con los artesanos, definitivamente.